Durante dos días se llevará a cabo el curso Análisis de los Delitos Homicidio y Feminicidio en el nuevo Sistema de Justicia Penal, que busca capacitar a los servidores públicos de las procuradurías del país. Creímos que la mejor manera de compartir experiencias y aprender de otros países es facilitando el diálogo entre profesionales. Pues son ellos quienes realmente entienden lo que significa hacer su trabajo. El Procurador General de Justicia, Víctor Antonio Carrancá, recalcó que estos delitos son el mayor reto al que se puede enfrentar un servidor público. Por ese motivo, se abona la capacitación del personal. El compromiso de colocar nuestros sentidos y nuestra voluntad en la misión de aprovechar los conocimientos y la experiencia que nos compartirán los excelentes ponentes encargados del contenido temático. Asistieron policías de investigación, peritos y ministerios públicos del Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla. Se trata de contar con todas las piezas necesarias para una justicia penal totalmente diferente a la que actualmente existe en el país. Participan la Embajada Británica en México, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y la Procuraduría General de Justicia. La lucha contra los tipos penales como el homicidio y el feminicidio representa una acción prioritaria en nuestra agenda institucional. Y es por esto que la presente administración asumió el compromiso de fomentar la equidad de género. El encuentro contará con dos expertos en la materia, el detective Tim Hanley y Colin Brown, que juntos hacen una trayectoria de 60 años en la Policía Internacional en investigación. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para Puebla Noticias, Daniel K.